Hola, soy Aura María Vega y esto es un álbum en tres minutos. Algunos de ustedes saben que colecciono vinilos y quiero que conozcan algunos. Hoy, Denim & Leather. Denim & Leather es el cuarto álbum de Saxon. Fue publicado en septiembre del 81 y no solo es una de las joyas de la banda, sino para todo el fenómeno que iba creciendo con la llamada New Wave of British Heavy Metal. Saxon se formó en el 76, lanzaron su primer álbum en el 79 y a partir de allí y en menos de tres años ya habían publicado cuatro trabajos espectaculares. Los sencillos de ese álbum fueron And The Bands Played On, una canción que está inspirada en el festival Monsters of Rock del 80 que invitaba a las principales bandas de hard rock y heavy metal de la época. Never Surrender, una de las canciones más poderosas de ese álbum, con muy buenos riffs y una letra que es completamente retroceder, nunca rendirse jamás. Y Princess of the Night, que no trata sobre una mujer, sino sobre una locomotora que era espectacular y que tiempo después terminó en un depósito de chatarra. La carátula tiene una textura de tela de jean, tiene el logo de Saxon, el nombre del álbum y una águila que hace parte de la gráfica que frecuentemente acompaña a lo que se relaciona con esta banda. En la parte posterior está una foto de los integrantes, todos montados en motos, también tiene el logo, los nombres de las canciones y los créditos. No pueden dejar de escuchar temas como Fire in the Sky, canción con un riff buenísimo y una de las más rápidas de este álbum. Out of Control, una canción un poco más relajada pero sin llegar a ser una balada, en la que un hombre habla sobre la relación que tiene con una mujer y dice que no puede vivir sin ella. Y Denim & Leather, cuyo título trata sobre los materiales que principalmente usaban en su vestuario, es uno de los grandes himnos de Saxon, una de las que más me gusta de este álbum. Está dirigida a sus fans y, palabras más, palabras menos, dice que Saxon estaba donde estaba gracias a los que seguían su música. ¿Quiénes están en este álbum? Beef Byford en la voz, Paul Quinn en la guitarra, Steve Dawson en el bajo, Graham Oliver en la guitarra y Pete Hill en la batería. Casi tengo la fortuna de ver a Saxon en el Knockfest de 2019, pero unas semanas antes del concierto cancelaron su asistencia porque a Beef Byford le tenían que hacer una cirugía del corazón. Y era necesario esperar un buen tiempo para recuperarse. Mi tarjeta de FIAR espera que algún día pueda comprar una boleta para verlos. Denim & Leather es un álbum corto pero sustancioso, dura casi 38 minutos y llegó en el momento de apogeo de la nueva ola del heavy metal británico. Saxon estaba sacando muchísima música y Denim & Leather se convirtió en uno de sus clásicos. Con todo el sonido que los caracteriza y con nueve canciones buenísimas donde ninguna se puede considerar de relleno. Si te gusta el metal en cualquiera de sus presentaciones y no conoces a Saxon, tienes una tarea súper bacana para escucharlos esta semana. ¿Ya conocían este álbum? Invitados a escucharlo y cuéntenme en los comentarios cuál canción les gustó. Ya saben, si tienes sus vinilos sin escuchar Tristes y Abandonados, yo se los recibo. Esto es un álbum en tres minutos, yo soy Abura María Vega y muy pronto nos vemos con otro vinilo. Chao.